Hola, mi nombre es Camila Baezerra, candidata a representante estudiantil en el Consejo Académico y una de nuestras propuestas es apuntar hacia el exterior mediante eventos nacionales e internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Aristizábal, curso sexto semestre de la Universidad de IA en el programa de Ingeniería Industrial. Estoy lanzando con una de mis compañeras al Consejo Académico y les queremos compartir una de nuestras propuestas y tal vez la más interesante e importante. Queremos retomar ya de elecciones pasadas la propuesta de crear representantes estudiantiles por cada una de las carreras de la universidad. Esto porque queremos hacer que tanto la participación estudiantil y nuestro crecimiento como universidad estén presentes en lo largo de nuestro recorrido, para que les tengan muy en cuenta y nos apoyen bastante.